Nos encontramos en las inmediaciones de la carretera 57 a la altura de la Noria, en donde como podemos observar, la circulación se está viendo un poco afectada debido a la celebración católica de San Judas Tadeo, pues como cada año, este 28 de octubre, cientos de fieles festejan en grande a este santo. Cabe mencionar que en el caso de Querétaro, este lunes arribarán más de 30 mil fieles a la celebración que se realiza en el templo de San Judas Tadeo, ubicado en la Noria, en el municipio del Marqués. Como podemos observar, muchos creyentes ya están arribando al lugar y bueno, incluso personas que nos visitan de otros estados, personas de otros municipios y personas que vienen también caminando desde el centro de Querétaro y colonias aledañas ya están llegando a este lugar. Vamos a platicar con alguno de ellos para que nos platiquen que bueno, la devoción y la fe es lo que los traen aquí, pero bueno, para que nos platiquen en particular la situación que los trae. Pues algunos vienen a pagar unas mandas y otros a dar gracias, pero pues de antemano más que nada venimos a darle las gracias, como cada año nos cuida y pues nos da más. Pues ya San Judas Tadeo lo acabo de conocer aproximadamente hace dos años, yo tuve un problema y pues un amigo me dijo que me apegara mucho a él y le pedí mucho y pues me ha sacado adelante. Igual cuestiones de trabajo, cuestiones de salud y todo eso y pues yo le tengo bastante fe a San Judas Tadeo y por eso me motiva igual a venir. Bueno, venimos del municipio de Cadereyta, de aquí aproximadamente llevamos como cuatro años o cinco, ¿no? Cinco años que venimos aquí este año consecutivo y no tan solo aquí, tan solo vamos al señor de los trabajos en mineral de pozos también, es la fe y la devoción la que nos mueve venir hasta acá. Como ya les mencionamos la circulación, bueno, se ha visto un poco afectada, ya a pesar de que ya está mejorando, bueno, tome sus precauciones para que no vaya a ocurrir alguna situación por ahí que va a llegar tarde a trabajo o a su casa. Con imágenes de Mariela Mendoza, informo para Meganoticias, Querétaro, Telma Herrera.